¿Qué país tan desigual, cierto? Pues esto podría estar a punto de cambiar por cuenta de la reforma a la educación. Les explico a continuación el 1, 2, 3 de esta ley estatutaria. Primero, empecemos con los datos de por qué es tan importante esta reforma. Ojo pues, hoy en día, solo un poco menos de la mitad de los niños y jóvenes en Colombia pueden ir a la escuela. Otro dato demoledor, de cada 100 bachilleres graduados, solo 39 pueden acceder a la educación superior. La cobertura en educación superior está concentrada en Bogotá y en Medellín. Es decir, si usted es del Guainía o de por allá de sus departamentos lejanos, paila, le toca venir a Bogotá o a Medellín. Pues eso y muchos otros datos es lo que pretende reconstruir y reformar la ley estatutaria, que va a cambiar la forma en la que niños, niñas y jóvenes de nuestro país pueden acceder a la educación. Número 1. La educación será un derecho fundamental. Esto significa más recursos y que los niños, niñas y jóvenes puedan acceder a la educación desde el proceso inicial. Número 2. La reforma hace que el preescolar sea obligatorio. Es decir, no solo para el que tenga cómo pagarlo. Este se va a dividir en prejardín, jardín y transición. Adiós a las brechas. Número 3. La reforma tiene un artículo preciso para la educación rural. Y esto va a regular el acceso en esos lugares distantes del país, como lo vimos al principio de este informe. Cuatro. Esta reforma obliga a los mandatarios locales a destinar recursos para garantizar la educación. Asimismo, lo tendrá que hacer el presidente Petro que empeñará dos años para expedir decretos que regulen financieramente el derecho a la educación nacional. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa con la que se puede cambiar el mundo. Por eso, trabajaré incansablemente para que la educación sea un derecho fundamental y que esto se convierta en mandato, en ley de la realidad.